El día de ayer recibimos en horas de la tarde una llamada de un ciudadano en la que denunciaba que se estaba regando aguas servidas y que la empresa de agua había venido a hacer un trabajo y lo había dejado inconcluso. Nos trasladamos al lugar justamente en la calle Rocafuerte y provincia de Manaví y contactamos que el carro sifonero había acudido al llamado para realizar el trabajo previo a una denuncia efectuada por escrito. Los ciudadanos se opusieron a que se realizara el trabajo porque indicaron de que de nada servía que abrieran la tapa porque se iba a dañar. Una vez que fuimos personalmente a contactar en el lugar, el día de ayer en horas de la tarde, procedimos a decirle a la ciudadanía, a los usuarios que están ahí, que íbamos a proceder a abrir y que nosotros íbamos a dejar arreglada la situación, pero teníamos que verificar. Nos percatamos, tenemos ya el video, las fotos, de que existe descarga de aguas servidas en los cajetines. Esto quiere decir que la población cercana al lugar, sin dar específicamente nombres, sino todas aquellas personas que están conectadas ilegalmente a un alcantarillado que no está operativo, sin embargo, hacen oídos sordos y provocan este tipo de inconvenientes de insalubridad para la población. ¿Qué hicimos nosotros como medida preventiva? Fue taponar, justamente, primero evacuamos. Tres veces utilizamos el sifonero y una vez que dejamos totalmente seco las instalaciones, procedimos a taponar. Y esto estamos haciendo el día de hoy, pero antes indicándole a la ciudadanía de este sector, previamente con el comisario municipal, que vamos a seguir realizando este tipo de situaciones para evitar que la ciudadanía se conecte ilegalmente. Eso sí, no sin antes previniéndole a ellos que si ellos continúan descargando aguas servidas al alcantarillado que no está operativo, van a provocar un problema de insalubridad, no solamente en el sector, sino dentro de su propio hogar. Que exista la concientización de la ciudadanía de que el alcantarillado no está operativo y que utilicen sus pozos que tienen construidos, sus pozos de infiltración que tienen en la zona para poder hacer las descargas correspondientes. El sector de las zonas González es el sector más crítico del cantón Puerto López, por lo que aparte de que existen este tipo de inconvenientes, también a esto se suma el nivel freático de la zona y obviamente cuando existe un daño de agua potable o alcantarillado, imposibilita que se realicen inmediatamente los trabajos y esto nos provoca también serios problemas económicos para la empresa. Por lo tanto, hemos acudido al comisario municipal para que se encargue de poder difundir esta situación a cada uno de los habitantes del sector. Para muestra un botón, ustedes podrán comprobar que en la calle de la provincia de Manaví y la Rocafuerte, hace dos semanas atrás tuvimos tres daños. Ustedes comprobarán aquí, arreglamos, nos llevó cuatro días en poder arreglar porque el nivel freático no nos permitía. Y la máquina hacía el trabajo correspondiente, pero el nivel freático nos impedía poder acudir y arreglar la situación. Entonces pedimos a la ciudadanía la colaboración. Sabemos, sabemos que muchas veces nos resulta incómodo esta situación, pero nosotros estamos aquí para cumplir y hacer cumplir la ley. Es lo que podemos indicarle a la ciudadanía y bueno, los inconvenientes también no es para nosotros, son para ustedes mismos.